Querido José Como lo hiciste con Jesús una vez Dios te eligió, Padre del Niño Jesús Entre los hombres del pueblo de Israel Por tu gran bondad y tu candidez Por tu honestidad y tu sencillez Querido José te canto y te pido que me cuides Como lo hiciste con Jesús una vez Querido José te canto y te pido que me cuides Como lo hiciste con Jesús una vez Y tomaste a María por tu mujer Aún en las dificultades le fuiste fiel Le diste lo mejor Aún sin comprender Que a Dios su amor de madre iba a ofrecer Querido José te canto y te pido que me cuides Como lo hiciste con Jesús una vez Querido José te canto y te pido que me cuides Como lo hiciste con Jesús una vez Por su bienestar José velarás Y así en edad y gracia Jesús crecerá Y también en la fe Y también en la fe lo educarás Y también en la fe lo educarás A querer a Dios Padre Celestial Querido José te canto y te pido que me cuides Como lo hiciste con Jesús una vez Querido José te canto y te pido que me cuides Querido José te canto y te pido que me cuides Como lo hiciste con Jesús una vez En la carpintería le enseñarás Amar la madera al trabajar Madera que al fin Jesús crecerá Madera que al fin Jesús cargará Madera que al fin Jesús cargará Y la que en su muerte lo anidará Querido José te canto y te pido que me cuides Como lo hiciste con Jesús una vez Querido José te canto y te pido que me cuides Como lo hiciste con Jesús una vez